Cuando tenía 16 años, iba en el auto con mi hermana mayor y mi madre, quien conducía ya que iríamos a ver un tío que vivía casi al otro extremo del país. Aunque ya era tarde, ninguno de nosotros estábamos cansados, por lo que mi madre decidió continuar con el viaje para llegar lo más pronto posible. Íbamos por la interestatal, cuando el coche anunció costaba un cuarto de que el tanque de gasolina se agotara, así que nos pusimos alerta de los anuncios que indicaran alguna gasolinera para pasar a repostar y aprovechar para ir al baño. Mi madre siguió conduciendo por más de 30 minutos, sin que viéramos ningún señalamiento de alguna gasolinera, y cuando creímos que se nos iba a parar el coche, a lo lejos alcanzamos a ver una, al parecer la única en más de 200 millas. Llegamos casi con el tanque vacío y todos sentimos un gran alivio. Había una camioneta llena de adolescentes, parecía que iban de vacaciones, pero lo raro es que ninguno se notaba entusiasmado, de hecho se notaban un tanto angustiados. Cuando nos detuvimos en la bomba correspondiente, delante de nosotros en la siguiente bomba había un automóvil pequeño color rojo, y al costado de este estaban parados dos hombres, bastante extraños. Todo era muy raro, llevábamos varios días en la carretera de camino a la casa de mi tío, y en varias ocasiones pasamos a reposar por la noche a gasolineras, pero esta... en este sitio se sentía algo muy extraño. Los tres coincidimos en que había algo raro en el ambiente, que nos daba bastante miedo, cosa que ninguna de las demás estaciones nos había pasado. Mi madre y mi hermana entraron a la tienda, pero yo prefería aguantarme las ganas de ir al baño y quedarme en el auto. Al fin y al cabo, si más adelante ya no pudiera aguantar más, siempre abrí un arbusto junto a la carretera que me solucionaría el problema. Durante el tiempo que estuve solo en el auto, claramente escuché a los chicos de la camioneta decir que estaban asustados, y efectivamente, sus movimientos se veían demasiado apresurados para poder salir del lugar. También pude escuchar que tenían problemas con la bomba surtidora, ya que esta estaba dando muy despacio la gasolina. Después de unos instantes, los tres chicos que estaban batallando con la bomba se subieron deprisa al vehículo con sus demás amigos, y rechinando llantas salieron del lugar. Al ver su desesperación por salir de ahí, un escalofrío recorrió mi cuerpo, ya que era evidente que mi familia no era la única en sentir tanto miedo de aquel sitio. Y cuando volteé hacia enfrente a ver a los dos individuos, me di cuenta de qué fue lo que hizo salir a toda prisa aquellos chicos. Los dos hombres que estaban al costado del coche rojo no se habían movido para nada, es decir, sus cuerpos del cuello para abajo seguían en la misma posición que cuando llegamos, como si se hubieran paralizado durante la conversación que estaban teniendo, pero sus cabezas estaban viendo fijamente a la camioneta que se iba velozmente por la carretera. Sentí tanto temor en ese momento. Por favor, que no volteen, que no volteen. Dije dentro de mí mientras veía cómo la camioneta se iba haciendo más pequeña junto al horizonte. En ese momento vio a mi hermana y mi madre salir de la tienda y dirigirse corriéndose a nuestro coche. En cuanto se subieron, el sonido hizo que los dos hombres nos voltearan a ver instantáneamente, y muy coordinados. Se me puso la carne de gallina, y solo pude escuchar a mi hermana gritando Mientras salíamos a toda velocidad, los dos hombres nos seguían con la mirada sin mover ninguna parte de su cuerpo, como si del cuello hacia abajo se tratase de un maniquí. Pude notar que sus ojos eran completamente negros, con una mirada vacía como si se tratase de los ojos de un muñeco viejo, sin ese brillo que aparenta la vida. No nos detuvimos hasta que llegamos a la siguiente ciudad, en donde aunque no estábamos cansados, decidimos pasar la noche. Estábamos muy espantados por lo que acabábamos de vivir. Mi madre le contó de aquella estación de servicio al dependiente del motel donde nos quedamos, y con una cara de extrañeza, este nos dijo que en esa zona no había ninguna gasolinera. Pensamos que o no sabía, o tal vez el sitio era nuevo, y él no solía viajar hacia allá, por eso pensaba que no existía el lugar. Pero cuando me metí a Google Maps a corroborar el lugar, vi que efectivamente, en ese sitio no había ninguna estación de servicio. Estaban las anteriores a las que habíamos pasado días antes, pero esta última no salía. Le comenté de esto a mi hermana y mi madre, y coincidiendo ambas me dijeron que probablemente estaba desactualizada la aplicación. Así que seguramente si era nueva la estación, por eso no salía. Todo transcurrió con normalidad. Al otro día nos levantamos y emprendimos el camino hacia donde mi tío. Estuvimos una semana con él, hicimos lo planeado y hasta ahí todo bien. Lo que aún no nos logramos explicar es que cuando regresamos hacia nuestro hogar y pasamos por aquel lugar, efectivamente, no había ninguna estación de servicio en ese sitio. Estaba completamente vacío. Desde entonces, cada vez que pasamos por esa carretera, vemos el sitio carente de construcciones. Y el terreno al costado de la carretera es simplemente llano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!